Esta noche esta es la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias Carlos. A estas alturas la mayoría de los mexicanos sabe qué es la llamada ley garrota. También muchos conocen las razones por las que ha sido duramente criticada, incluso por algunos morenistas. Se trata de un traje a la medida, una ley aprobada en el Congreso de Tabasco que criminaliza la protesta y la movilización callejera en contra de obras o proyectos como la refinería de Dos Bocas. Es una ley que además sanciona hasta con 13 años de cárcel el plantón y el bloqueo de carreteras e instalaciones estratégicas. Por eso, porque es una ley que violenta derechos fundamentales como el derecho a la libre manifestación, la crítica ha sido prácticamente unánime. Al grado de que no pocos políticos locales y a nivel nacional han asegurado que su aprobación tuvo la venia del Poder Ejecutivo Federal para evitar protestas en uno de sus proyectos estrella, como la refinería de Dos Bocas. Y como seguramente sabe tu audiencia, el presidente intentó deslindarse de esa ley garrote, no sin antes asegurar que el gobierno de Tabasco y su Congreso local solo buscan acabar con la corrupción y la extorsión en esa entidad. En realidad, Carlos, se trata de una ley represiva que criminaliza la protesta y que violenta derechos humanos y libertades básicas. Sin embargo, Carlos, lo más cuestionable es que hoy, a más de 50 años de la represión de aquel 2 de octubre de 1968, algunos sobrevivientes de la trágica represión prefieren callar, mientras que otros, de plano, aplauden una ley que los coloca en el mismo lugar de la historia que el expresidente Díaz Ordaz. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.